Tengo, y yo solita me mantengo, pa' donde quiera voy y vengo, hago templo en el piso, y no pido permiso, cuando llego no aviso, una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow, esta cuaracha, pa' mi muchacha, que se acuerdan del pelo, que le meten sin miedo, que esta canción le cae como a Nío Aldero, pa' mi muchacha, pa' mi muchacha. Soy solo una cara bonita, tengo fuerza, fuego y dinamita, si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta, Ten cuidado con esta mamacita, consentida, con mi anto, no estoy comprometida, también sé, dice que soy una tienda luminosa, No sé, que he nacido con las sueñas, a ti es, pa' mi muchacha la que siempre responde, la que no pregunta ni la que en donde pasa, que saben como son y no le cabe que le den indicaciones, ey, tú no nos conoces y que no hables de nosotras, no eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras, lo que te falta a ti, pues por fin a mi me sobra, no vas a poner más a todas en contra, una mujer tan dura como yo. Recuerda que me encendió todo este flow, esta aguaracha, pa' mi muchacha, pa' mi muchacha, que respuestas en el pelo, que la metan sin miedo, que la canción le cae como anillo al dedo. Cuando estoy llorando, mezclo mis lágrimas, tequila y limón, y me la mando. Y me la mando. ¡C »B《 〇〇〇〇〇〇〇〇! ¡C »B 〇〇〇! ¡Ke se suelta de pelo, que la tangent que lleva Wolzilla toomes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!